Creo en el amor, creo en el amor que no huye, que no jura felicidad eterna, pero ahí está, que te acepta como eres y que jamás insiste en cambiarte porque sabe que no hay nada que cambiar en ti. Creo en el amor que no espera la perfección, pues tampoco hay perfección en su persona, que acepta amar con todo y sus malos momentos y acepta los tuyos, que de la tormenta se vuelve la calma con un abrazo. Creo en el amor que es capaz de ver la belleza del alma, así como yo veo su belleza a través de la distancia. Creo en el amor que va más allá de lo material, cuya valiosa posesión es la grandeza de su alma, que besa y abraza aun cuando sus brazos estén cansados. Creo en el amor que es real, el que será el mismo hoy y siempre, que te saluda por la mañana, que te regala una bella imagen de lo que sus ojos ven, que con un sencillo hola te rediseña el alma. Creo en el amor que aunque se sabe dar su espacio, te regala un pensamiento en algún momento del día. Creo en el amor que no necesita estar frente a frente para desnudarte el alma y besarte el corazón. Creo en el amor que alienta, que no minimiza, que te levanta con sus brazos para llegar al cielo con sus hermosas palabras. Sí, aún creo en el amor con quien compartir hasta lo que pudiera parecer tan simple, una foto de una nube, del cielo, la luna o una bella hoja dorada. Sí, aún creo en esa clase de amor que abraza, que no ata y mucho menos mata. Gracias. 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 Gracias.